Música Yo estuve aquí durante seis temporadas en el Valencia femenino Digamos que yo vine de la base a donde competíamos, jugábamos la final de la Copa de la Reina O sea que la progresión de lo más bajo hacia lo más alto del fútbol femenino Y justamente de aquí del Valencia he estado en todas las etapas Las mejores amigas que tengo son las del inicio Llegábamos, entrenábamos, éramos amigas, íbamos a cenar, competíamos, intentábamos ganar No del todo, no siempre se daba por ganar Pero bueno, realmente tengo muchísimos recuerdos también de la gente de los hostilleros, de los fisios Y sobre todo recuerdos buenos de los que sigues contando a tus amigas Y la verdad es que es una magnífica etapa A mí me llama Mulán porque en mis primeros años en el Valencia femenino Mis compañeras que eran Trueno, Salo y todas estas Me pusieron este mote porque llevaba un moño como Mulán y era muy guerrera Es decir, yo mido 1'60, soy central y para tener el puesto tenía que repartir bastante Entonces, Mulán era guerrera, pues me lo dijeron a mí Pero bueno, al final era ganas del puesto Venía de otro club, del Marítim, fisio por el Valencia Y estaba muy claro los valores que el club quería sí o sí en las futbolistas Como era la garra, intentar ser superior al resto de jugadoras De dejarte el alma en el partido, como bien lo decían los entrenadores Al final ellos querían, tenían muy claro todo lo que querían en las jugadoras Garra, que no fuera sangre de horchata y que fueras de todos los balones Realmente llevo aquí ahora poco tiempo como trabajadora Y al compartir vestuario con Mestalla me he dado cuenta que el mismo Oscar Busca esos mismos balones en los jugadores y los quiere sí o sí Yo soy licenciada, tengo tres másters Realmente en mi etapa de futbolista a mí me gustaba complementarlo con los estudios Hice aquí la carrera en Valencia, luego hice el máster de redactación Y dos másters más de didácticas y de secundaria Y luego me especialicé en didáctica de educación física Aquí en Valencia estoy de redactadora de lesiones Trabajo codo con codo con servicios médicos y los fisios A la vez que con Richie, el probador físico del Mestalla Tratando de sacar el máximo rendimiento de los jugadores Y que aquellos que están lesionados, tienen algún déficit de fuerza O de algún gesto y demás, mejorarlo de cara a que no sufran ninguna lesión Y podamos tenerlo en las mejores condiciones en el campo Siempre que he venido a este club he sido jugadora de futbol La gente nos ha tratado de maravilla Tanto en oficinas, como en los directivos, como en los tutilleros, entrenadores Para mí es romper un estereotipo en el sentido de que el futbol siempre se dice que es de hombres Pues no, también estamos las mujeres, queremos y vamos a intentar conseguir los mejores puestos Y por qué no a darnos paso en el mundo del futbol Meternos en el campo, trabajar codo con codo con preparadores físicos, fisios y demás Incluso con los jugadores Porque al final yo me meto aquí en el campo con un jugador Tiene cualquier lesión, yo le tengo que hacer el pase correcto Tengo que saber exactamente el gesto que quiere Realmente yo creo que para mi trabajo sí que tengo que ser hábil en el futbol Pero bueno, también hay gente que no es hábil en ese deporte y lo está desarrollando a la perfección Tengo estudios, soy una tía capacitada en lo que me proponga Y al final es eso lo que diferencia a una futbolista que intenta compaginar el fútbol femenino con los estudios o la que no El cuerpo técnico es de cine, se vive un ambiente excepcional Yo nunca había estado tan dentro de un equipo a nivel profesional Y la verdad es que tanto Oscar como Richie como todos están encantados de que yo esté allí Pero es que yo encantada de aportarles el máximo y están en el ambiente ese Con los jugadores desde el primer momento he intentado tener ese feeling que yo quería cuando era futbolista Entonces al final sabes lo que quieren, cómo piensan, qué quieren de ti Y al final tienes que intentar ayudarles a llegar al primer equipo, a abrir esas puertas A mí me gusta ir día a día, partido a partido, buscar que todo el equipo esté sin lesiones Que tengan una buena condición física, que Oscar venga y diga que tenemos a todos Que tenemos a los 22 jugadores a disposición Y realmente ese es mi objetivo a nivel próximo y más a nivel lejano Para mí sería permanecer en este club que al final yo considero mi casa Más que nada porque me han inculcado los valores de jugadora cuando me llamaba Mulán Cuando era jugadora y ahora que soy Nuria Sánchez, la redactadora, pues lo mismo A nivel del fútbol, técnicos, tácticos y demás, el entrenador se puede meter más en ese follón Los chavales están en perfectas condiciones a nivel físico Los entrenamientos están yendo de fábula, hay una intensidad brutal Y son chavales jóvenes pero creo que van a dar la talla en esa categoría, en esa dura categoría Y que vamos a hacer una grandísima temporada